El sueño de Danilo era ir a la bombonera, era conocer la cancha de Boca y finalmente su familia, sus hermanos pudieron cumplir de alguna manera su sueño y llevaron su foto a la cancha. Ahí estamos viendo las imágenes, muchísima gente fue a recordarlo y a cumplir el sueño de este chico que tenía tan solo 13 años y que su sueño era conocer el estadio del club de sus amores. Para saber cómo fue este momento que seguramente representó un hecho muy emotivo para toda la familia, vamos a hablar con Gladys, ella es la mamá de Danilo. Fueron muy fuertes, muy fuertes. Una experiencia muy inolvidable para nosotros porque Dani tenía el sueño de ir a conocer la bombonera y no lo pudo hacer en vida por culpa de esta policía. Y bueno, si tuvieron la oportunidad de ir, Nazareno y Dylan a conocer la bombonera, pasaron un día contentos, contentos porque fueron a la cancha de Boca por primera vez en su vida. Y a la misma vez tristes porque no pudieron llegar con su hermano, ¿no? Él era fanático de Boca y bueno, Dylan también es fanático de Boca, el cual hoy en día él está internado con la infección acá en los pulmones. Estoy hablando del hospital de San Miguel del Monte, está internado Dylan, tiene infección en el pulmóncito izquierdo. Como es muy triste, muy agobiante todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo. La verdad jamás, jamás pensamos que no iba a pasar nosotros. Miramos en la tele lo que pasa, ¿no? Los niños de Catillo Fácil y bueno, hoy estamos pasando nosotros por esta situación. Y bueno, es algo muy triste que como mamá pienso todos los días y no se lo decía a nadie tampoco, ¿no? Bueno, quisiera, me hubiera gustado como mamá que Danilo hubiera ido a conocer la cancha, que era el fanático de Boca, el cual tiene sus cositas todas de Boca y bueno, más allá de todo eso, él juega al fútbol acá en el monte también, representaba a la quimera. Y Dylan también juega para la quimera, los dos juegan al fútbol, muy compañeros. Bueno, Gladys, tres meses pasaron de esta masacre, recién nos contabas. Dylan, Danilo, era capital del equipo de fútbol de aquel y de la quimera de San Miguel del Monte. Y bueno, tuvieron la posibilidad de ir con el merendero, los niños de Montes, a conocer la cancha de Boca el día 6 de junio, ¿no? El día 6 de junio con su hermano mayor. Bueno, yo creo que fue el día más triste para ellos porque Dylan levantó fiebre, volvió a casa muy triste y llorando por que su hermano no estaba presente. O sea, podrían haber sido, no sé, muchas cosas, ¿me entendés? Pero nunca esperábamos que nos iba a pasar esto. Y la verdad, el recordar día a día y todo eso es algo muy difícil para nosotros, más para Dylan, que todavía no nos recuperamos, no podemos aceptar todo esto que está pasando, ¿no? ¿Y qué te contó de lo que fue ese momento de pisar la bombonera? ¿Qué te contó, Dylan, de lo que fue ese momento de llegar a la bombonera? ¿Cómo fue que decidieron ir también? Porque lógicamente fue algo muy duro porque hace recordar a su hermano todo el tiempo y él fue a cumplir el sueño que su hermano debería haber cumplido. ¿Cómo tomaron la decisión de venir a Buenos Aires, a la capital, de ir a la cancha? Contame un poco cómo fue. Mira, fue muy contento a la misma vez porque a él le gustaba, le gusta ir al fútbol. Su sueño era de conocer siempre la cancha de Boca, siempre me decían, mamá, vamos a conocer la peña, pero bueno, lamentablemente por haberse problemas económicos no pudimos llevarlo. Y bueno, sí tuvieron la posibilidad y Dylan tuvo la posibilidad de ir a conocer la cancha de Boca, ya te digo, con el merendero de los niños de monte, en la cual concurren muchos niños. Y bueno, también ellos tenían su sueño, algunos pudieron ir, otros no, de ir a conocer la bombonera y bueno, se dio su posibilidad y pudieron llegar hasta ahí a conocerla. Y Dylan, fue una tristeza muy grande, muy grande, porque vos no te imaginás decir que bueno, que tenían que ir los tres hermanos de la mano y él me dice, mamá, dice, yo llevé a Dani, me dice, pero lo llevé en un cartoncito, me dice. Así que fue una experiencia muy fuerte para todos, sobre todo para él, porque yo te digo, en este momento él está internado y todas estas situaciones son muy obviantes para todos, ¿viste? Si vos querés, yo te paso con Dylan, un segundo, hablas con él. Dale, sí, obvio. ¿Hola, Dylan? Hola. Hola, Dylan. Sabemos que estás enfermito, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo estás? Me gustó ir a la cancha de boca. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve. ¿Y siempre quisiste ir a la cancha a conocer la bombonera? Sí. ¿Y cómo estuvo ese día? Muy lindo. Muy lindo. ¿Fuiste con gente ahí de San Miguel? ¿Llevaste la foto de tu hermano? ¿Era algo que él también quería hacer? Sí. ¿Te gustó la cancha? Vos jugás al fútbol, ¿no? Quiero ir de vuelta a la cancha. ¿Querés ir de vuelta? Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que puedas volver, para que puedas volver con tu familia y seguir recondando a tu hermano también. ¿Vos jugás al fútbol? Bueno, Dylan, recuperate, sabemos que estás enfermito, nos alegramos muchísimo de que hayas ido a la cancha y vamos a hacer todo lo posible para que vuelvas. Pásame con tu mamá. Gracias. Gracias. Besa. Hola. Gladys, gracias por pasarnos con él. La verdad que es durísimo. Un nene de nueve años, haber tenido que cumplir el sueño de su hermanito también. ¿Está mejor ahora? Dijiste que levantó fiebre cuando volvió. Sí, sí, él está internado, está con oxígeno continuamente porque, bueno, ya te digo, tiene problemas de los pulmones y, como digo, estamos esperando que se recupere para poder volver a casa. Sí, sí, la verdad, este es muy fuerte porque, imagínate, llegar a cumplir el sueño de Danilo y la de toda su vida, conocer la cancha y, bueno, no lo pudo hacer por culpa de esta policía corrupta, ¿no es cierto?, que está hoy por hoy aprovechándose de la vida de los jóvenes y llevándoselos como si fuera nada por delante, ¿no? Bueno, ojalá, que, bueno, que esto no vaya a quedar en la nada porque vamos a tratar de hacer todo lo posible de que esto no quede en la nada, ¿no? Y pedimos que se haga justicia y para que los niños puedan descansar en paz, en tranquilidad y, bueno, yo como mamá exijo justicia y para que no vuelva a pasar otra vez de vuelta y, bueno, va a estar el gatillo fácil para todos los niños del mundo, ¿no?, porque no solamente con nosotros, sino que todo el mundo está pasando por la misma situación. Adhiero a cada una de tus palabras, Ladis, no puedo imaginar lo que estás sintiendo. Gracias por hablar con nosotros, gracias por dejar que Dilan nos cuente cómo la pasó en la cancha y esperamos que puedan volver y vamos a hacer todo lo posible para que vuelvan a la bombonera y puedan ver un partido todos en familia. Muchas gracias, de verdad. Dale, dale, muchísimas gracias. Sí, lo que pasa es que ese Dilan se descompuso y, bueno, no pudo disfrutar, ¿no?, ese día en la bombonera, que es algo maravilloso y algo muy lindo que, bueno, no todos tenemos la posibilidad de llegar a este lugar ahí. Y, bueno, ya te digo, y, bueno, era el sueño de Dani y yo creo que hay muchos niños también en el mundo que también tienen el sueño de ir a conocer la bombonera y estaría bueno que abran las puertas y den la posibilidad de que puedan llegar a conocer esos lugares tan lindos, ¿no? Gracias.